Dice, hola, buenos días, vení a comprar un paracaídas. ¿Cómo lo quiere usted? Dice, yo quiero un paracaídas bueno, que en caso de accidente, pues, que el paracaídas tenga mucha seguridad. Dice, hombre, tengo aquí uno de alta seguridad, lo que pasa es que vale un montón de dinero. Dice, yo, a mí el dinero me da igual. Yo, que quiero que tenga el paracaídas mucha seguridad. Le trae el paracaídas. Dice, bueno, ¿esto cómo va? Dice, esto cuando está usted más o menos a 10.000 pies de altura, tira usted de la cuerdecita blanca, el paracaídas automáticamente se abre y va usted bajando muy lentamente. Dice, ¿y si no se abre? Dice, si no se abre, pues, tira usted de la roja, de la anilla roja, y se abrirá el paracaídas. Y si no se abre, si no se abre, tiene usted aquí una amarilla en el pecho, que tiraría usted, y ya se abriría otro paracaídas. Y si no se abre, si no se abre aquí al lado del ombligo, tiene usted una anilla azul. Dice, ¿y si no se abre? Dice, si no se abre, pues, vino usted a la tienda, y yo le doy otro paracaídas. Mira un hombre muy bajito, muy bajito, muy bajito, que estaba viendo el fútbol, y llega la mujer con la bolsa en la basura, y le dice, Paco, a tirar la basura ahora mismo. Y dice él, pero Pili, espérate un momentito, que estoy viendo, que vengas, vayas a tirar la basura ahora mismo. Venga, coge la bolsa y a tirarla. Pero a tener descanso, que no, que tire la bolsa de la basura ahora mismo, hombre. Y cogeó este la bolsa de la basura, bajó las caleras, y allí al final de la calle estaba el contenedor, y iba con la bolsa que era de comunidad, la bolsa era más grande que es. Y cuando llega al contenedor, hace así con la bolsa, la lanza, se le queda enredar la mano y va detrás de la bolsa él volando. Cae la bolsa en el contenedor, cae él detrás de cabeza, y se queda con las piernas colgando, meneando las piernas en el contenedor. ¡Socorro! ¡Socorro! Y venía pasando un borracho y dice, fíjate, 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 tiran los juguetes nuevos y con las pilas llenas. Mira uno que está en el cuarto de baño, sentado en la taza del váter, y abre la mujer la puerta y pega un portazo allí, y traía el rodillo de madera en una mano y en el otro el móvil. Y dice, Paco, estoy mirando el extracto del banco, ahora mismo me va a decir tú a mí quién es Ángela. ¿Ángela? Sí, Ángela, mil euros. ¿Quién es Ángela, Paco? Se tranquila, Pepi, tranquila que todo tiene una explicación. Tú sabes que el otro día me fui de copas con el Antonio, ¿no? Pues acabamos en el hipódromo, y me dio por apostar mil euros a una yegua que se llamaba Ángela. Y los perdí, Pepi, pero te lo juro que yo no piso más el hipódromo, te lo juro. Pasaron dos o tres semanas, está sentado en el salón, Paco, y entra la mujer en el salón, pega otro portazo allí, traía otra vez el rodillo en una mano y el teléfono en otra. Dice, ¿y ahora qué pasa, Pepi, qué pasa? Dice, coge el teléfono, que te está llamando la yegua.